Ahora lo voy a ver, lo voy a conocer en realidad porque no en las filmaciones se lo ve de muy lejos. No lo conocemos, no le hemos visto la cara. No, ahí lo pararon, ahí lo estoy viendo, ahí viene, ahí viene. ¿Pasa a declarar ante la fiscal? ¿Qué le dice a la familia? ¿Qué le dice a la familia? ¿Pide perdón? ¿Te acordás algo? ¿Pasa a declarar? ¿Pasa a declarar Ivano? Bueno, ahí entró, ahí entró a la fiscalía, es un joven realmente. Sí, sí, realmente. Es un chico de 28 años, delgado, morocho, se lo veía bastante tranquilo. Bueno, ya queda armado todo el cordón de seguridad. Bueno, a partir de ahora, a las 6 de la tarde, empieza la indagatoria, lo está esperando la fiscal Vila Vigna. Vamos a ver si tiene algún tipo de artilugio de defensa. Todavía no pudimos conversar hoy con su abogado, pero el abogado José Novello dijo lo siguiente. Por lo que pude hablar con él, me comentó que no recuerda nada, el abogado va a pedir la escarcelación, porque es un delito que tiene la posibilidad de la escarcelación. No tiene antecedentes y además el abogado aclaró que no hubo dolo, es decir, no tuvo intención de lastimar a las víctimas. Y por otro lado, el abogado también nos adelantó que las multas de tránsito de 140 mil pesos que tenía, pertenecen al propietario del auto, porque ese auto lo compró hace dos meses. Con lo cual, las multas que han aparecido en el ámbito de la capital y de la provincia, pertenecerían a otra persona. Básicamente, ese va a ser el planteo que van a hacer en la fiscalía de ahora en más. Gracias. Gracias.